La audiencia, lunes, martes y miércoles, donde recibimos 14 testimonios de expertos en biología, hidrogeología, ingenieros ambientales, sociólogos, todos obviamente empleados de Gran Tierra y de la ANLA y de la ANH, Ministerio de Minas y Ministerio de Medio Ambiente, dieron sus testimonios sobre la situación que se presenta con el proyecto Petrolero Portón, dieron algunas vistas científicas y técnicas donde declaran que el recubrimiento que le están haciendo a la perforación es algo especial que se da por primera vez en Colombia y que eso garantiza como tal de que no vayan a haber daños colectivos. Sin embargo, se cuestiona de que eso no tiene ninguna prueba realmente científica porque nunca se ha realizado en Colombia, simplemente es lo que llamamos nosotros un conejillo de indias que está haciendo allí un experimento, a ver si funciona o no funciona esta situación. Hoy culminamos con una intervención sobre la posible situación de levantar o no la medida cautelar, a lo cual pues obviamente las entidades del Estado junto con Gran Tierra y la Gobernación de Casanales están de acuerdo en que se levante la medida cautelar, al paso que la Procuraduría Agraria y Judicial, el municipio de Yopal, la empresa de acueducto y en el caso mío como doctor populares estamos en desacuerdo de que se debe mantener la medida cautelar y no se debe levantar porque no se han dado todavía las pruebas, el total recaudo de pruebas y al final debe prevalecer el principio de prevención y precaución que establecen, que así haya pruebas científicas y técnicas que demuestren que no hay daño ambiental. Cuando la realidad de los hechos son notorios, debe prevalecer el interés colectivo por encima del interés particular y se debe mantener la medida cautelar. Entonces ahí estamos en eso. ¿Qué prosigue ahora, Bogán? Ahora continuamos la etapa probatoria, viene que el Servicio Geológico Colombiano haga su experticio técnico, nos den traslado del mismo para nosotros contradecirlo, o tacharlo, o solicitar aclaraciones, y también viene también la inspección judicial que se debe realizar al lugar de los hechos, y posteriormente terminada la etapa probatoria vendrá la argumentación final. ¿Qué o cuánto se conocería la decisión sobre el levantamiento de la medida cautelar? Bueno, ya depende de la sala porque es una decisión de sala del Tribunal Administrativo de Casanares, ya ellos se tomarán el tiempo que consideren, no sabremos si sale esta semana o sale la semana entrante, en cualquier momento se dará a conocer tal decisión. ¿Se firmó alguna otra fecha para no abrirse? No, no se firmó porque hay que esperar que el Servicio Geológico Colombiano cumpla con unos requisitos que Gran Tierra y las entidades del Estado cumplan con unos requisitos que se ordenaron en el decreto de pruebas y no los han cumplido. ¿Se conoce cuáles son esos requisitos que no se han cumplido por parte de Gran Tierra? Por parte de Gran Tierra es una solicitud probatoria que como actor popular solicité que se diera, el juez magistrado la aprobó, igual una documentación que le pedía a la ANLA, a la ANH, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Gobernación de Casanare, al municipio de Agua Azul, y no han cumplido con allegar esa documentación, lo cual el juez le dio un término perentorio y si no, les inicia un proceso por desacato a orden judicial. ¿Qué tiempo perentorio le dio? Le dio un tiempo perentorio de 10 días. ¡Gracias!